esclavitud y desorden con propuestas como la de hacer algunos cambios en el escudo nacional petro logra desviar la atención de lo realmente serio y trascendental por saúl hernández bolívar cuando empezó la dictadura venezolana hubo chávez se propuso cambiar la historia como si creara de nuevo una nación así cambió la bandera venezolana adicionándole una estrella la octava en representación de un estado que no hizo parte del proceso independentista cambio el nombre del país añadiéndole el adjetivo de bolivariana al tradicional nombre de república de venezuela y no podía faltar cambio el escudo puso al caballo a correr hacia la izquierda como sus políticas y añadió unas espigas un arco y unas flechas como armas indígenas y el machete campesino no contento este sátrapa hasta le cambió el horario oficial a venezuela recurriendo a un meridiano intermedio que ya se había usado en ese país todo por significar el cambio que a la izquierda y se representaba así se trata de meras necesidades que en nada contribuyen con el mejor estar de la población por eso cuando petro propuso hace días realizar algunos cambios en el escudo nacional nadie se asombró son las típicas tonterías que se le ocurren a este tipo de gobernantes sin embargo tal vez sea cierto que petro con esta clase de propuestas sólo se proponga desviar la atención de lo realmente serio y trascendental hay cosas sobre la mesa que nos deberían quitar el sueño porque a este individuo le quedan oficialmente dos años para llevarlas a cabo y nos causarían un daño tan grande y tan duro de revertir que lo del escudo es unanimidad por ejemplo es probable que el daño más grande de todos nos llegue disfrazado del buenismo medioambiental con el supuesto ánimo de cuidar el planeta y salvar a la humanidad con este cuentazo de la transición energética y eso que colombia sólo representa alrededor del 0,4 por ciento de la contaminación mundial con ese combate a la explotación del petróleo y carbón que ha dictado la administración petro lo que nos estamos ganando es que no tengamos gas a partir de 2025 teniendo que importarlo bien desde Venezuela por un gasoducto que prácticamente no existe o en buques hasta plantas regasificadoras todo eso suena sencillo pero significa ni más ni menos que la pérdida de la soberanía energética del país con el agravante de duplicar y hasta triplicar el precio del gas con efecto el desastroso para las familias y las industrias gracias a ello las clases menos favorecidas van a vivir el proceso inverso de dejar de cocinar con leña y pasarse al gas natural para involucionar muchas de ellas del gas a la leña que es tóxica cancerígena y tremendamente contaminante pues implica la destrucción indiscriminada de bosques son más de 1,5 millones de familias el 10% de la población que aún cocinan en fogones de leña y que ya no podrán hacer transición hacia un combustible limpio rápido y más barato por su parte todo esto está haciendo ya un golpe de gracia para el sector empresarial que ve incrementar notablemente sus costos de producción contribuyendo al incremento de la inflación en lo interno y a la pérdida de competitividad frente a otros mercados son muchos los procesos industriales en los que se emplea el gas siendo los principales la generación de energía eléctrica barata y el transporte doblemente golpeado con el incremento del diésel la absurda decisión de no explorar y prescribir el uso del gas atenta contra la economía y el empleo aumentando la pobreza y como si fuera poco ese combustible es el que nos ha salvado de apagones cuando el verano agota el volumen de las hidroeléctricas esas centrales energéticas que tienen una rentabilidad que envidiaría pablo escobar según petro cuando nos quedemos sin autonomía en materia de gas natural petróleo y carbón nos hará falta mucha energía y el gas será tan costoso que hasta bañarse con agua caliente será cosa de mafiosos ese será uno de los nefastos legados que nos heredará el desgobierno de petro y ni hablar de su intención a echar mano de los ahorros de todos los colombianos no se necesitará que cambie el escudo para recordar qué opinan de esta columna opinión de saúl hernández bolívar por favor dejen sus comentarios suscríbete a mg noticias colabora con nuestra causa regalándonos un super tag activa la campana para recibir las últimas notificaciones y por último dale like y comparte este contenido muchísimas gracias y excelente día para todo